Haberlo logrado, que arranque con residuos todas las mañanas, cada día, ustedes lo van a ver ahora en el mapa, cada localidad tiene su día, siempre a la mañana, y bueno, es parte de la totalidad, es parte de la política de Estado de preservación, es el San Isidro sustentable. Esta es la misma razón por la cual en San Isidro no hay torres, entonces vos ves un ecosistema, vos ves un ecosistema que da trabajo, que preserva el trabajo, que da calidad de vida. La avenida de Libertador sin torres, bueno, ese es eso. Sin borde duro toda la costa y con parques, bueno, es eso, los parques son autóctonos. Después de los parques te acercás a donde está el refugio ecológico, es el último lugar en el sector norte de la costa bonaerense, tal cual Dios dejó a la costa, y después 500 metros adentro tenés el área verde, la preservación del municipio, y la declaración como área verde reglamentada de las islas. El vigor y el logro va a ser que las siguientes generaciones tengan internalizado esto. Es lo lógico, o sea, qué es lo que se hace, lo que corresponde, y todo se lo convierte en bienes sociales donde todos estamos en un pie de igualdad. Nuestro norte de gestión es San Isidro sustentable. Sustentable significa que algo se puede sostener, y que eso que se puede sostener mejora, y eso nos hace mejores a nosotros. Entonces lo que estamos haciendo es replicando una experiencia que tuvimos en Bulogne durante varios años, que la estuvimos estudiando, que estuvimos experimentando, estuvimos sacando conocimientos desde ahí, y lo extendimos a todo el distrito, en donde vamos a tener un camión recolector que todas las mañanas, a partir de las 9 de la mañana, en cada una de las seis zonas que los vecinos tienen asignado según el lugar donde viven, va a pasar a recolectar la bolsa o la caja que los vecinos dejen identificada, con los secos residuos, que no son ni más ni menos que el papel, cartón, el vidrio, el aluminio y el plástico, dejadas en la puerta de su casa o en el canasto de su casa, en donde el camión con personal municipal va a pasar todos los días, según el día que a cada uno le toque, y lo va a retirar de ese lugar. Para luego llevarlo a nuestra planta de separación en Villa de Lina, separarla, clasificarla, y donarla al materno infantil para su comercialización. Este es un programa que arranca en casa, cuando consumimos, cuando vemos que es aquello que consumimos, cuando decidimos hacerlo, hay una porción que puede ser reciclable de aquel residuo que generamos a partir de lo que consumimos. Eso que puede ser reciclable y es seco, podemos sacarlo a partir del lunes 17 de mayo, a las 9 de la mañana, dependiendo de la zona que nos toque, sea zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, cada una responde un día de la semana, a partir de las 9 de la mañana, durante la mañana, pueden sacar los residuos con camión de recolección diferenciada del municipio, va a pasar a buscarlo.